Ella es Alicia Plaza Gracias, que honor, Dios mío Como yo también tengo 25 Ay, que éxito, yo me voy para adelante Miren mis muchachitos Estamos celebrando Vuestras bodillas de 25 años Conmigo aquí en escena Yo me vengo para acá adelante Con el himno nacional del sonero Convergencia Aurora de rosa En amanecer Nota menos a que quemó el violín No me desco insomnio, no vivió el amor Así eres tú, vive Principio y fin de la ilusión Así eres tú en mi corazón Así vas tú, mi inspiración Padre de una nave que nombrará Piedra rodando sobre sí misma Al maloliente Vagando a solas En playas solas Así soy yo Y me arregla que confedió Porque la tuya al final vivió ¡Felicidades! Música Música A un hora de rosa en amanecer, nota menos aquello el violín No me des tu insomnio, no mi buen amor, así eres tú mi bien, principio y fin de la ilusión Así eres tú en mi corazón, así vas tú mi inspiración A ver una nave que no traga un piedra rodando sobre sí misma Al mar oliendo, vagando a solas, en playas solas, así soy yo Mi arreta que convergió en que la tuya al final vivió Porque la tuya al final vivió Gracias muchachos, qué bello, qué orgullo, qué honor, qué honor Déjame, déjame, qué honor, maravilloso público, seguidor de este sonero maravilloso El sonero clásico del Caribe y es nuestro 25 años que están cumpliendo Bello, bellísimo, para mí es un honor, es un orgullo, es una alegría inmensa Eterna estar aquí, haber sido invitada por ellos a compartir esta noche en este escenario Y ahora nos vamos a despechar Aturdido y abrumado por la duda de los celos Se ve triste en la cantina A un bohemio yo sin fe Con los nervios destrozados y llorando sin remedio Como un loco atormentado por la ingrata que se fue Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos Que lo acompaña y le dicen ya está un rato de licor Nada remedias con llanto, nada remedias con vino Al contrario la recuerda mucho más mi corazón Una noche como un loco Con la copa de vino y de su cortante filo Que su boca destrozó Y la sangre que brotaba Con un dios se con el vino Y en la cantina este grito Que a todos se estremeció No se apure compañero Si me destrozo la boca No se apure que es que quiero con el vino de esta copa Borrar la huella de un beso Pasionero que me dio Pasa Sírvame la copa rota Sírvame que me destroza Esta fiebre y obsesión Pasa Sírvame la copa rota Quiero sangrar Quiero sangrar gota a gota El veneno de su amor ¡Todo esto es mío, vamos! Pasa Sírvame la copa rota Sírvame que me destroza Esta fiebre y obsesión Pasa Sírvame la copa rota Quiero sangrar gota ¡Ja, ja, ja, ja! El veneno de su amor ¡Suscríbete al canal!